Este video es dedicado al único y único miembro del canal, Goofy. Él es un superhéroe, y espero que te guste el video. Maltiming, pues recién salido el juego, dejó a muchas personas insatisfechas, dejando para muchas personas una mala experiencia durante su juego, debido a los factores que ya conocemos. Por favor, salgan de la puerta. Sin embargo, el año pasado la cosa cambió radicalmente, pues los Tales from the Pizzaplex se encargaron de darnos una gran cantidad de lore, y trasfondo, enclareciendo mucho más la trama, dejando más claro la identidad del antagonista en este arco, Demi Mik, quien se convirtió en toda una sensación. No se trataba de Afton, se trató todo este tiempo de un endo con una inteligencia artificial hecha para imitar y aprender del comportamiento humano, y tras una serie de hechos, su código llegó a dar al juego de realidad virtual que estaban haciendo, dando pie a Glitchtrak. ¿Hola? ¿Me escuchas? Mientras que al mismo tiempo su contraparte endoesqueleto seguía abajo en la pizzería, mató a decenas de personas, y hasta el cadáver que tenía el personaje se explicó, una de sus víctimas se estaba escondiendo en un disfraz, y el endo se metió a la fuerza, mutilando a su víctima. Consiguiendo así el traje y el cadáver dentro, todo tenía sentido. Y el personaje pasó a ser la burla, a ser un personaje sumamente amado, recibió tanto aprecio como el que no tuvo un año atrás, hacía mucho sentido y lo hacía hasta un personaje épico, Burntrap se estaba volviendo icónico. Pero, entonces sucedió algo. Y es que durante la historia de Ruin, nos enteramos que no, que el final verdadero resultó ser el bueno, el de Princess Quest, y que los demás finales eran solo escenarios imaginados y dibujados por Gregory, incluyendo al de Burntrap. ¿Qué? ¿Entonces no pasó eso? ¿Burntrap no existió? Para nada me lo estoy tatuando. Bueno, a eso vamos a intentar buscarle explicación, y como hay nada confirmado o muy claro aún, vamos a analizar lo que son, posibilidades, sobre Burntrap realmente existió, o si fue lanzado al vacío. Vamos a empezar con la posibilidad de que Burntrap realmente haya existido como tal, para eso vamos a retomar la idea de que ese personaje si se haya tratado de la nueva encarnación de William Afton, pero no como tal. Y para dar sentido a esto haremos uso de una historia en los Tales from the Pizzaplex, la historia de B7, que nos habla de un niño llamado Billy, el cual tenía una extraña fijación por creerse un animatrónico, que llegó tan lejos como para estar años actuando como un robot, para al final sucumbir a ese deseo, y acudir con un cirujano retirado para que le cortara sus extremidades y partes del cuerpo, para reemplazarlas por piezas animatrónicas, resultando en una hórrida mutilación de su cuerpo de la que se termina arrepintiendo demasiado tarde, y termina horriblemente grave y muy apenas vivo en un hospital. El punto es que en el hospital se encargaron de quitarle las partes robóticas de su cuerpo y de hacer algunas amputaciones, y lo que pasó fue que su anterior cuerpo y restos terminaron de alguna forma cobrando vida, pues pareciese que toda la agonía que contenía B7 dio origen a un monstruo, un monstruo a partir de la agonía, y que luego buscaba adherirse de nuevo al cuerpo de Billy. Y aplicando esto a Burn Trap, podríamos pensar que entonces lo que vemos, si se trataría del cadáver de Afton después del incendio de FNAF 6, pero sin ser el mismo, sino solo su cadáver reanimado por toda la agonía que desprende, dando origen a otro monstruo de agonía, explicando también el porqué de sus ojos morados, y que se ría y haga sonidos como de un monstruo, siendo capaz de cambiar entre más versiones de risas, cada vez más demoníacas. Pero técnicamente ya no sería Afton como tal. En el final de Ruin se nos deja entender, que Vanessa tampoco sabe que es Mimic en realidad, así que quizá ella pensaba que a quien estaba sirviendo era a Burn Trap, y nunca llegó a ver a Mimic pues seguía encerrado, y quizá su plan era también tener control de ese cuerpo de Spring Trap, si es que seguía con esa fijación de ser Spring Bonnie, hasta que Gregory vence Princess Quest 3. Pero igual terminaría pasando lo que vemos en Security Breach y Burn Trap sería aventado por Glob a otro lugar, y Vanessa siendo testigo de esto dando pie al futuro dibujo de Gregory imaginándolo. Existen más posibilidades, y podríamos tomar en cuenta que en el Pizzaplex sucedió un accidente Spring Lock, precisamente en un traje de Spring Trap, pues en la historia presur, de los tales From the Pizzaplex, se nos habla que existió una sala de rol, en el que un día un chico llamado Luca y sus amigos querían hacer un rol sobre FNAF 3, porque a Luca le tocó disfrazarse de Spring Trap, pero desafortunadamente el traje que se puso, resultó ser un verdadero traje Spring Lock por algún motivo, y provocó que muriera dentro del traje tal cual lo hizo Spring Trap. Así que cabe la posibilidad, de que a través de las cámaras de seguridad Mimic se diera cuenta del accidente y haya enviado a Bunny a traerle el cadáver, que vendría en muy buen momento si es que aún tenía su fijación con Spring Bonnie, y podría incrustarse ese cadáver, y literalmente volverse Spring Trap. Burn Trap y el endo de Mimic tienen mucha semejanza, por lo que esta es otra manera de explicar que se traten del mismo. Y ya para los acontecimientos de Ruin, puede que el mismo se haya arrancado todas esas partes, ya que por la zona de los hornos hay muchas piezas tiradas, que pudieron ser de Burn Trap, y que Mimic se las haya arrancado tras todo lo de Glitch Trap se haya acabado cuando Gregory venciera Princess Quest 3. Y lo de Blobens y no habría sucedido, solo que Vanessa tendría conciencia sobre su existencia y se lo contaría posteriormente a Gregory, dando origen al dibujo. Ahora pasemos a otra posible explicación de Burn Trap, personalmente mi favorita. Y es que sí, que Burn Trap si existió realmente y si se trató de Mimic, pero con un giro. Y es la posibilidad a lo que veamos como Burn Trap se trate de alucinaciones, producidas por gas. Del que se profundiza en los Tales from the Pizzaplex, gas que era usado por William Afton para experimentar con niños, generándoles alucinaciones pesadillezcas y analizar su miedo. El gas provocaba que los niños vieran a unos maniquís como animatrónicos pesadilla, y vivieran en bucle lo que conocemos como el gameplay de FNAF 4. Y para el caso de Burn Trap, sería que estuviésemos viendo a Lendo de Mimic, como Burn Trap, debido a este gas. Que podría ser precisamente el gas que está saliendo de la cabina en la que se encontraba, mismo humo que está por toda esa zona, y que no parece estar añadido al azar, pues en una actualización reciente, se añadió esta neblina morada a Jumscar de los Stathbot Pesadilla, los que tienen la cara pintada como un Nightmare y tienen escrita la frase en tus sueños, si. Aquí abarco la posibilidad de que tal cual el aspecto de Burn Trap sea una alucinación, provocada por dicho gas, el cual tendría sentido que aún siga existiendo en estas alturas, pues parece que Fazbear siguió de una u otra forma con estos experimentos, investigándolos y quizá hasta poniéndolos a prueba, como el hecho de que en la zona del escoper que vemos en Ruin, hayan objetos propiedad del Pizzaplex, cuando esta zona se supone estaba fuera de sus manos. Además, quizá la mayor prueba viviente de esto sea la bodega de los Endos en Security Bridge, lugar en el que posiblemente hayan continuado estos experimentos de sueños. La misma bodega en donde hay dibujos referenciando a FNAF 4, y a lo que sucede en esa simulación, una habitación en donde hay alusiones al dulce de Mundrop que te hace dormir, un montón de endoesqueletos que pudieron fungir como los maniquís que los niños verían como pesadillas, dibujos de niños teniendo estas pesadillas, y habitaciones extrañamente adaptadas. Así que, que existan aún restos de esos planes y ese gas, no sería una sorpresa. Considerando aún más, que el Pizzaplex estaba encima de lo que era FNAF 6, que tiene a un lado lo que era Sister Location, en donde esto empezó. En conclusión, bajo esta posibilidad el aspecto de Burntrap sería un efecto de esta alucinación, explicando también así su habilidad para hacer esas risas macabras. Sus ojos morados, sonidos raros, y sus manos de Nightmare, que Mimi conserva exactamente. Aunque igualmente lo de su final en Security Breach seguiría sin haber sucedido, pero el personaje sí que habría existido, pero con un destino diferente. Pero bueno, esas solo son algunas de las posibles explicaciones para Burntrap, recuerda que son solo teorías, no hay nada confirmado ni nada muy claro. Yo solo soy el mensajero, no te enojes conmigo y mejor compárteme tu perspectiva, tu explicación para Burntrap. Y quizá pronto tengamos una explicación para todo esto, y para saber, ¿Quién es Burntrap y por qué es mejor que nosotros? Burntrap y por qué es mejor que nosotros?